Y la polémica se viene desde la comuna de Molina. La alcaldesa Priscila Castillo niega apoyo a Lontué en Carnaval del Vino. La alcaldesa de Molina, Priscila Castillo, ha negado el apoyo a Lontué para la realización de la fiesta del Carnaval del Vino, que consiste en una subvención de 3 millones de pesos para el pago de electricidad y artistas. La alcaldesa Gourmet argumenta que la fiesta genera los recursos suficientes para que la Junta de Vecinos los pueda solventar, e insta a pagar los derechos municipales y permisos correspondientes. Nos comunicamos con Marcela Sánchez, que es la presidenta de la Junta de Vecinos de este sector, pero dice que no quiere referirse al tema por miedo a represalias del municipio. Nos comunicamos a esta hora con el concejal Hugo Guajardo. ¿Qué tal, concejal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Hay una polémica grande en el municipio de Molina. Bueno, lamentablemente estamos nuevamente, como te indicaba, en la polémica, dado que por segundo año consecutivo, en la administración de la actual alcaldesa Priscila Castillo, se está dando un trato, desde mi punto de vista, que no es el que corresponde al pueblo de Lontuel. Me gustaría, para poder contextualizar esto, hacer ver a todos los que nos escuchan, que la Comuna de Molina tiene dos grandes fiestas populares. Uno es el Festival Folclórico de la Vendimia, que se realiza en Molina, y el otro es el Carnaval del Vino, que se realiza en Lontué, que es una localidad que está distante a muy pocos kilómetros dentro de la misma comuna. Pues bien, todos los años y todos los alcaldes han apoyado al Carnaval del Vino y a la Junta de Vecinos Nº 8 de Lontué en la realización de este evento, dado que es el evento típico del pueblo, del sector. Si viene bien, la actividad con el tiempo ha generado recursos mediante la Feria Popular, esos mismos recursos son invertidos en los mismos vecinos, en las juntas de vecinos y en las diferentes organizaciones de la comunidad. Entonces, el año pasado, cuando asumí esta nueva administración, definitivamente y de Frentón, se decide no apoyar al Carnaval del Vino. Al extremo que tuvo que la Municipalidad de Sagrada Familia, el llegar el apoyo en tanto a escenarios, incluso a artistas de algunos privados, y les costó bastante a los vecinos de Lontué poder desarrollar. En mi caso, como concejal, yo me opongo terminantemente a esta actitud negativa que está teniendo la alcaldesa Molina, porque fíjese que, por un lado, se va a gastar más de 100 millones de pesos en el Festival Fortórico de la Ventimia, de manera normal. Si es que no lo transmite Televisión Nacional, que está en negociaciones con la Administración, que ahí se subiría casi a 400 millones, y no somos capaces de gastar 3 millones de pesos, que es lo que en definitiva está pidiendo la gente del Carnaval del Vino para poder costar algunos temas de elasticidad y artista. Por lo tanto, me parece una desigualdad tremenda. Me parece una desigualdad con el pueblo de Lontué, y más aún con el tremendo compromiso que el pueblo de Lontué tuvo con esta actual alcaldesa. Por lo tanto, yo me voy a hacer ver esta situación en el Consejo Municipal del próximo lunes, el primer lunes de marzo, que es nuestro Consejo Municipal. Me parece que es una actitud que no refleja el espíritu solidario que como municipalidad se debe tener con las diferentes localidades. Una falta de compromiso tremenda. Y me molesta, lo digo de todo corazón, y no solamente a mí, sino que a varios de los concejales que conformamos el Consejo Municipal de Molina, hacer ver a la comunidad que esta no es una decisión del Consejo Municipal, que esta es una decisión dictatorial de la alcaldesa de la Comuna de Molina. Por lo tanto, hacer un llamado a la gente de Lontué que espere la reunión del Consejo Municipal, por lo menos yo, y lo asumo públicamente, no voy a aprobar ni un solo peso para el Festival Flórico de la Vendimia de Molina, si es que al Carnaval del Vino Lontué no se le mide con una mano generosa como ha sido tradicionalmente en la historia de la Comuna Molina. Así es. Concejal, la polémica yo creo que va a seguir durante estos días porque la localidad de Lontué quiere ser comuna, entonces que no lo apoyen con tres millones de pesos, un par de sillas que le ofrecieron y otras cosas, ¿es la nada? Es que es la nada misma, es la nada misma, porque fíjense que... A ver, yo quiero contextualizar un poco más el tema. El Carnaval del Vino es la gran festividad del pueblo de Lontué. Ahí trabajan todos en torno al Carnaval del Vino, en los puestos, en la feria, armando el show, con las candidatas a reina, es una actividad que le da vida al pueblo. Nosotros como municipalidad no nos podemos desentender de ese tema. Y si bien ellos venden los puestos a las diferentes feriantes que vienen a lo largo del país, los recursos que se generan ahí están a la vista de los beneficiarios, que son los mismos vecinos, cuando tienen sus funerales, cuando tienen sus problemas de salud, cuando tienen sus emergencias. Por lo tanto, yo como concejal de la Comuna Molina no pongo rotundamente esta muy mala decisión nuevamente de la alcaldesa Priscila Castillo, que ha dejado sin apoyo a esta gran e importante localidad como es Lontué. Otra consulta, el Festival Folclórico de la Vendimia estaría ya casi en invierno realizándose. Bueno, esa es una medida riesgosa. Lo que pasa es que tradicionalmente el Festival Folclórico de la Vendimia se hacía el primer fin de semana de marzo. De hecho, en esta administración ya en un momento dado tuvo fecha, 7 y 8 de marzo. Pero llegó una propuesta de parte de la alcaldesa al Consejo Municipal de poder solicitar una autorización para ella poder negociar con Televisión Nacional la transmisión de Festival Folclórico de la Vendimia. Y eso inmediatamente produjo un cambio en la fecha al segundo fin de semana de abril. Esa fecha, el segundo fin de semana de abril, es una fecha bastante riesgosa. Porque ya estamos con las lluvias, estamos con el frío, y hasta el día de hoy no sabemos si Televisión Nacional va en definitiva a transmitir el festival. Por lo tanto, estamos corriendo un riesgo, pero tremendo. No hay certeza de que Televisión Nacional lo transmita, por lo tanto, ¿por qué no se realizó...? No hay certeza de que Televisión Nacional lo transmita. ¿Y si no lo transmitiera? Mire, yo hoy día, si bien en primera instancia respaldé a la alcaldesa para esta negociación, me he ido defraudando de esta idea, dado que el gran plus de nuestro festival, lo dice su nombre, Festival Folclórico de la Vendimia. Y Televisión Nacional ya nos indicó que si llega a transmitir, el folclor no lo va a transmitir. Entonces, estamos hablando de que estaríamos enterando lo mejor de lo nuestro para, en definitiva, para nada. Están vendiendo un show, ¿no? Exactamente. Estamos vendiendo un show, y un show lo podemos hacer en cualquier época del año. También rescatar nuestra tradición, nuestras costumbres, eso es impagable. Exacto. Por último, antes de despedirlo, Hugo Marcela Sánchez, Presidente de la Junta de Vecinos número 8 de Lontue, nos indica que no quiere conversar con ningún medio de comunicación por el momento, porque siente que el municipio podría tener represalias en contra de ellas, no autorizar el carnaval del vino. ¿Tan así está el municipio de Molina? Bueno, esa es una constante de la administración de Vecinos Castillo, el presionar a los funcionarios, presionar a los dirigentes, y no me cae ni la menor duda que hoy día Marcela está guardando silencio porque no quiere afectar a su pueblo. Pero yo le envío un respaldo a Marcela Sánchez, no solamente de parte de este concejal, sino que tengo entendido que ya ha recibido respaldos de concejales de Lontue, como Manuel Calquín, Gaby Fuente, Felipe Méndez, y que somos todos, en ese sentido, transversales en llegar el apoyo a quien está liderando en este minuto esta actividad social. Por lo tanto, que no tenga miedo, que cuando uno lucha por las cosas que corresponden, no hay que tener miedo. Así es. Concejal Hugo Bajardo, queremos agradecerle que haya tenido este contacto con nosotros, con Radio Caracol, y por supuesto, en el horario de las noticias. Muchas gracias, muy amable. Ahí estaba el concejal Hugo Bajardo, desde la comuna de Molina, para contarnos sobre esta polémica de que la alcaldesa de esta comuna niegue el apoyo a Lontue para realizar el carnaval del vino.